Hola Sailor Scouts, estamos en un nuevo video en Moon Period World y en el video de hoy te traigo las noticias más relevantes de Sailor Moon del 21 de Octubre al 27 del 2019 así que sin más que decir, comencemos Para iniciar, Bandai Premium anunció unas nuevas pijamas de Diana y Luna estas van a tener como una pijama de cuerpo completo, por así decirlo que parece, como una bata y van a tener unos shorts, te lo estoy dejando en las imágenes la preventa inició el 25 de Octubre del 2019 y probablemente lleguen a partir de Febrero del 2020 y tenían un costo aproximado de 9000 yenes tal vez probablemente tengamos en algunas tiendas de importación este tipo de artículos así que estaremos al pendiente Para Febrero del 2020 se van a lanzar unos calcetines de Sailor Moon van a ser 6 modelos diferentes, como los que te estoy dejando en las imágenes y van a costar alrededor de 380 yenes sin impuestos Colaboración de Breed Care Chewing, la verdad es que no sé cómo se pronuncie junto con Sailor Moon Eternal, o sea la película nueva que va a salir próximamente anunciaron unos dulces para quitarte el mal aliento y estos van a tener diseños en el empaque y así sobre la nueva película de Sailor Moon y la verdad es que está súper padre y me encantó totalmente la idea Como sorpresa en la Tamashii de este 2019 que se llevó a cabo el 25 de Octubre se anunciaron nuevos productos de Sailor Moon Eternal y también de Sailor Moon de los noventas como sabemos la línea de Fireworks Mini está a punto de salir y van a salir la primer wave pero ya se anunció una wave, o sea una ola nueva de los 3 likes y lo puedes ver en las imágenes como te lo estoy enseñando y también anunciaron el anticipado Fireworks de Sailor Moon Eternal o de Eternal Sailor Moon y la verdad es que está súper bonita, está súper detallada y yo espero totalmente que ya salga el próximo año al parecer todavía le faltan detalles pero probablemente ya la tengan lista para lo que es el próximo año y también se anunciaron nuevos productos exclusivos de la película de Sailor Moon Eternal que ya va a salir el próximo año también están súper bonitas las figuritas, las próplicas y todo esto que tienen diseños súper originales y todo esto es porque ya se viene la ola de publicidad y demás y la verdad es que me emociona bastante que ya estén anunciando bastantes productos de Sailor Moon les estoy dejando las imágenes de estos nuevos que se anunció y espero que el próximo año también se anuncien muchos más Fireworks muchos más Fireworks Mini y demás también para celebrar el cumpleaños de Minako Aino o sea de Sailor Venus los actores del musical de Nojisaka de Sailor Moon hicieron una sesión de fotos hicieron cosas especiales en ese día que hicieron su musical y aquí te doy unas imágenes celebrando junto con la actriz que interpreta a Sailor Venus y la verdad es que se me hace súper bonito también ya se anunció la fecha exacta de estreno de la nueva película de Sailor Moon Crystal Eternal esta va a ser estrenada el 11 de septiembre del 2020 y la verdad es que yo no puedo aguantar más para que ya salga en Japón para que próximamente salgan de más países así que estaremos totalmente al pendiente de lo que se anuncie bueno Sailor Scouts esto ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho la verdad es que se vienen muchos productos de Sailor Moon y entre ellos el que más me emociona es el Fireworks de Sailor Moon Eternal pero bueno no olvides dar el like, comentar, compartir, suscribirte y seguirnos en Instagram para estar más en contacto y recuerda la luz de luna es el mensaje del amor nos vemos